Música Bueno, continuamos con charlas de café va llegando el frío más fuerte que se hace sentir la invitación es como ya todos sabemos a quedarnos en casa y nosotros desde aquí lo que queremos invitarte es a disfrutar de tu casa a no sufrir el encierro sino hacerlo un momento de placer y para eso tenemos que ponernos cómodos, ponernos calentitos y empezar a embellecer nuestros espacios y para eso como ya saben nosotros venimos a A&M a que María nos dé todas las ideas yo ya empecé a elegir, ¿cómo estás María? Hola Carly, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que muy contentos ahora con la llegada del frío tuvimos también la llegada de estas mantas divinas Miren lo que es esto, no solamente súper suavecito así sino que reversible, ¿no? digamos, de un lado de corderito, del otro lado este como es un plush es como un plush en colores muy cálidos este color que tiene Carly que es un beige súper cálido, beige claro después tenemos el blanco que es un clásico los combinados de bisón y blanco y gris y blanco ¿crees que es uno de los colores en cuanto a decoración, uno de los colores de este año? es uno de los colores de este año y se está volviendo un clásico ya, ¿no? un básico como antes era el negro, ahora es un poco el gris topo es el gris topo, grafito, gris plata sí, exactamente, se está volviendo como en el color top de la decoración estas mantas son súper versátiles porque no solamente que visten y a veces renuevan un sillón que de repente te cansaste de verlo y le pones una manta encima sino que después cuando te vas a mirar Netflix la usás para abrigarte y también pueden ir a los dormitorios claro, es multiuso, como vos decís la podés poner en un dormitorio si la doblás, la usás como pie de cama si querés dormir una siesta, la usás como abrigo si no, la usás de colcha si te durmió el nene ahí, lo tapás con la mantita lo tapás con la manta, tal cual después si te vas al sofá de la televisión lo pones como un throw para decorar o si no, cuando te vas a la televisión te tapás con la manta para no tener frío yo soy muy de la mantita la verdad que eso es una felicidad enorme y además estos me imagino súper lavables ¿no? los metés al lavarropa totalmente lavables porque tienen poliéster así que van al lavarropas con centrifugado incluido así que secado rápido también un placer porque son cálidos, útiles, decorativos y súper prácticos súper perdurables me parece por la calidad ¿no? sí, muchas calidades con lo que os decís si duras muchísimo tiempo, si los cuidas ¿en esto realmente vale invertir? porque uno se compra algo pero que sabe que le va a durar por invierno o sea invierno totalmente, te va a durar muchísimo, muchísimo tiempo así que es una inversión que vale la pena muy bien, una de las novedades y por supuesto en lo que tiene que ver con blanquería y ropa de cama bueno, los edredones también ¿no? como cada año exacto, como cada año edredones blancos, revestidos en percal blanco y en todas las medidas en plaza y media dos plazas ahora tenés una variedad de medidas de cama increíble, un poco que te mareas sí, totalmente porque tenés la clásica medida de plaza y plaza y media después tenés dos plazas normal que sería la full y después viene la queen, que es el dos plazas más grande y después tenés dos plazas y media que sería la media king ¿sabes qué descubrí hace un tiempo que me pareció genial? una pareja que hablaba de tips para perdurar en el tiempo no compartir el hedrón así que para una cama grande, dos de una plaza viste que terminás peleando exacto, sí ese es un buen tip es un buen tip, lo hacen, pero lo hacen muchísimo una pareja muy mayor le decían ¿cómo hicieron para perdurar? no compartimos el acolchado me pareció genial porque viste que uno dormido se termina llevando pero totalmente dos de una plaza para una cama grande dos de una plaza, pero funcionan espectacular sí, 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 sí lo bueno que por eso yo creo que han salido tanta variedad de medidas sí, totalmente sí, 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 bueno las tomas se van haciendo cada vez más grandes ya no saben qué inventar para que los matrimonios perduren y bueno, entonces tenemos por eso tenemos los edredones, las mantas los juegos de sábanas en todas esas medidas las colchas y por supuesto nuestro clásico que son las batas bien calentitas también que son para salida de baño pero son para estar en casa también exacto, son de toallas pero son tan suaves están hechas con componentes de algodón egipcio entonces como ves son tan suaves que las usas para salir del baño o para arriba del pijama para arriba del pijama exacto es un poco tal vez más cómoda para andar circulando que la manta que por ahí se te sale para lavar los platos sí, tal cual son mucho más cómodas y ahora justamente en invierno es un placer tener una linda bata en tu casa bueno, para estos momentos en los que vamos a tener que estar evidentemente más adentro es importante estar cómodos y contentos y como siempre remarcamos desde acá disfrutar con pequeños detalles que podemos ir agregando a nuestra casa también empieza la época de prender los hogares hay que entrar leña y para eso entró un montón de cestería ¿no? muchísima cestería de todos los tamaños todos los modelos hechos con fibras vegetales de jacinto de ratán de cigras las podés usar como leñeros las podés usar como organizadores en los baños pueden ir mucho ¿no? claro en los baños los usan como organizadores de toallas de jabones todos los implementos para que no se te quede para que no se te quede papel higiénico exacto o mismo los diferentes frascos de cosméticos y de shampoos hay de todos los tamaños y es un material que ya simplemente por estar en un ambiente da calidez ¿no? claro exacto te da mucha calidez y justamente quedan engamados por los colores que tienen con cualquier color de revestimiento que tengas en el baño pinturas o géneros con los que estén decorados los distintos ambientes de tu casa a partir de la explosión de Mary Condo los organizadores han tomado ¿no? como protagonismo como que la gente se ha puesto un poco medio friki con esto del orden está bien bienvenido sea pero totalmente la gente está a full organizando todos los ambientes de su casa la ropa los baños las cocinas los productos de limpieza de spa sí es impresionante y también es lindo porque sí más en estos tiempos que hablábamos que estamos más en nuestra casa es un placer tener tu casa ordenada prolija limpia está científicamente comprobado que un ambiente ordenado y despejado nos ayuda también a aquietar la mente ¿no? totalmente porque el orden externo ayuda al orden interno entonces nos pusimos filosóficas acá pero es que esto totalmente usted se siente mal desquiciado ordene su casa y va a ver cómo después de eso cambia cambia por completo te cambias la energía te pones de buen humor y ponemos un aroma por supuesto un aroma empieza a haber aromas que son muy propios de esta temporada de otoño y invierno exactamente un rico manzana canela un vainilla o un magnolia vainilla ese está entre mis preferidos magnolia vainilla son espectaculares son espectaculares ayudan como decíamos a la buena energía dentro del hogar te dan más calidez ayudan los ambientes están más encerrados así que te saca un poco te da un perfume riquísimo en las telas en la ropa te ayuda a tener mejor calidad de vida sin lugar a dudas y después un rico té sabes que me estoy acordando mucho de vos me estoy estoqueando de té porque estoy con un temita en la panza no puedo tomar mate estoy desesperada entonces ¿a qué recurre uno? al té es como que te aburrís siempre al mismo entonces estoy ahí como curioseando por todas las líneas de té y me acordé vos sí bueno por suerte tenemos una línea de té que viene que son orgánicos que son frutales herbales y vienen en forma de saquitos de té en forma de hebras y también en forma de pirámides con frutos y hebras adentro para ponerlo adentro de la tetera o dentro de tu taza realmente ahora en invierno los juegos de saquitos de té con las tazas se están vendiendo muchísimo estos son de manteles manteles me encanta el material sí estos son materiales de puro algodón pero con un mini porcentaje de viscosa cosa que hace que sean lavables entonces tienen aparte de un tacto espectacular colores muy lindos y muy cálidos y lavables la máquina fundamental ya sabemos que la practicidad es la clave para nosotros totalmente porque en el mundo que vivimos no solo tiene que ser lindo sino que también tiene que ser práctico y durable bueno creo que ahí dejamos un montón de ideas para poder disfrutar de este otoño 2021 desde casa calentitas con ricos aromas regalarnos un lindo espacio una linda cama donde dormir también es una manera de bueno de mimarnos y de cuidar totalmente de acuerdo sí te da calidad de vida alta calidad de vida y bueno eso es lo que pretendemos dar a todas nuestras clientas como siempre bueno muchísimas gracias María como siempre por recibirnos y felicidades por estar siempre en busca de cosas que pueden aportar a nuestra vida cotidiana bueno un placer Carly tenerte como siempre acá en casa y bueno un beso gigante a todas nuestras clientas y a vos y tu familia bueno y así entonces desde aquí desde AIM les dejamos algunos recomendados para este otoño que nos invita a quedarnos en casa pero por supuesto no por eso vamos a dejar de disfrutar de la vida yo les recomiendo esta mantita me parece que me la lleven no saben lo que es vamos a una pequeña tanda publicitaria y regresamos con más charlas de café y Gracias por ver el video.